Premio Impulsando el Arte 2016 es la distinción que ha ganado DKV Seguros por su programa FreshArt, el campus de arte para jóvenes que organiza con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Es un premio que otorga la Feria de Arte Emergente Jazzmat, que se celebra paralelamente a ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Justamente en esa misma feria, que a nivel nacional es la más importante que hay de arte contemporáneo, nos otorguen el premio, la distinción a la mejor actividad en promoción de actividades de arte para gente joven, pues es una gran satisfacción. El premio reconoce la promoción de la creación artística y el fomento de iniciativas educativas que apoyan el arte y su función como regenerador social. El campus DKV FreshArt es una iniciativa de la Cátedra de Empresa DKV Arte y Salud de la UPV. Va por su octava edición y reúne en la Facultad de Bellas Artes de la UPV durante la última semana de junio a 20 jóvenes talentos procedentes de bachillerato y ciclos formativos para formarlos en diferentes materias artísticas. El año pasado se presentaron casi 1.600 solicitudes de toda España. Se seleccionaron 21 propuestas que se desarrollaron durante el campus FreshArt con el apoyo del profesorado de la UPV. Realizaron cuatro trabajos de escultura, cinco de pintura, cuatro de dibujo, cuatro de fotografía, dos de videoarte y dos de graffiti. Los autores de las tres obras de arte ganadoras reciben 3.000, 2.000 y 1.000 euros en becas de estudios. Las piezas entran a formar parte de la colección de arte de DKV que se promociona y expone en las principales salas de exposiciones de España. Es importante el que no solamente los alumnos, los chavales que vienen, la experiencia que obtienen, sino que además las obras después forman parte de la colección DKV y se están moviendo a nivel nacional en espacios verdaderamente relevantes. Hasta el 1 de mayo está abierto el plazo de inscripción en DKV FreshArt 2016.